Desde la Secretaría de Tránsito Municipal, continuamos generando soluciones a los problemas de movilidad más antiguos de la ciudad. En esta oportunidad llegó a Valledupar el primer semáforo actuado por el tráfico, el cual está funcionando en la intersección de la Carrera Novena con calle 6C, planta de la DPA, una de las principales intersecciones semaforizadas debido al gran volumen vehicular que la utiliza durante todo el día. Con esta alternativa de ingeniería de tráfico sin precedentes en Valledupar, se busca optimizar los tiempos de verde en la Carrera Novena, reduciendo así en un 40% la espera en la intersección, disminuyendo las colas habituales sin perder tiempo en accesos que tienen volúmenes vehiculares muy bajos. ¿Y cómo funciona? El Secretario de Tránsito Municipal, Roberto Daza Guerrero, explicó la implementación del sistema, que consistió en la instalación de una cámara de analítica de video, detección en el acceso de menor volumen vehicular, salida de DPA. Queremos expresarle a la comunidad vallenata la nueva modernidad que están comenzando a tener las intersecciones semaforizadas en la ciudad de Valledupar. Hoy nos encontramos en la intersección de DPA, en donde hemos comenzado desde la semana pasada con un piloto de utilización de inteligencia artificial en intersecciones semaforizadas. Lo que busca este piloto, y les doy la espalda un momento, es a través de cámaras de videodetección, valga la redundancia detectar aquellos vehículos que vayan saliendo por la salida de DPA. La idea es que podamos generar ahorros de tiempo. En estos momentos, como ustedes verán, está esta intersección vacía. Si estuviéramos utilizando la tecnología habitual, en estos momentos, esa intersección se le tendría que dedicar un tiempo de verde, sacrificando los demás accesos en donde sí hay vehículos transitando. El objeto de esta cámara es detectar cuando haya vehículos saliendo y ahí sí asignarles tiempos de verde. Cuando no haya detección, entonces no se le asigna tiempo de verde y se distribuye ese tiempo de verde a otras intersecciones. En las pruebas que hemos realizado en este piloto, hemos encontrado una disminución de tiempos en el paso de la intersección cercanos al 40%. Hemos también encontrado que ya dejaron de presentarse las altas colas que en algunas oportunidades llegaban hasta incluso la fábrica de Coca-Cola. Hemos detectado que se ha disminuido en un 25% la volada de los semáforos por parte de los motociclistas. Esperamos implementar este tipo de tecnología en intersecciones tan complicadas como Palmetto y la Glorieta de mi pedazo de acordeón. Asimismo, Daza Guerrero aclaró también que lo ideal es seguir expandiendo esta alternativa en más intersecciones en la ciudad en donde se presenten las mismas condiciones de flujos vehiculares muy dispares en las vías que confluyen en un cruce semaforizado. Se estima que en la medida de que esta solución demuestre su estabilidad tecnológica adecuada, se implementa en intersecciones semaforizadas como La Glorieta, mi pedazo de acordeón y Palmetto, donde se registran los principales problemas de congestión vehicular de la ciudad.